Hay cosas en este mundo muy buenas para gozar Y empiezo yo a numerarlas, no son tantas de verdad Una cosa de salmigo es muy buena para jugar Pero también les repito que es muy fácil de encoñar Porque cuando eso se prueba uno quiere más y más Empezamos calentando, nada de dejarse enfriar Porque se acaba lo bueno y es difícil continuar A mucha gente le pasa al momento de iniciar Imaginan otras cosas, no se pueden concentrar Y cuando quieren hacerlo ya no pueden arrancar Móstrame lo que sabemos para poder comenzar El jueguito que les digo es un juego muy normal El jueguito que les digo es un juego muy normal El jueguito que les digo es un juego muy normal ¡Ja! Y al amigo Darío aprendió a jugar ese jueguito Y lleva cincuenta años en mercado ¡Ja! Y ese jueguito tan rico ¿A quién no le gusta? ¡Juégalo! ¡Juégalo! Uy, qué jueguito tan bueno lo podemos practicar Me dijo a mí una muchacha que ya lo quería jugar Y yo le dije con calma Se lo puedo a usted enseñar Pero con mucho cuidado porque se puede encoñar Todos los que lo han probado no lo han podido dejar Ese juego se practica en todo el mundo, señor Le gusta a la gente flaca y a los gordos por montón Pero de una vez le digo No se puede acostumbrar Porque te vas amañando y después te toca mercar Porque te vas amañando y después te toca mercar Móstrame lo que sabemos para poder comenzar El jueguito que les digo es un juego muy normal El jueguito que les digo es un juego muy normal El jueguito que les digo es un juego muy normal ¡Ojo muchachas con ese jueguito! No lo aprendan porque se envidian Ese juego se practica en todo el mundo, señor Le gusta a la gente flaca y a los gordos por montón Pero de una vez le digo No se puede acostumbrar Porque te vas amañando y después te toca mercar Porque te vas amañando y después te toca mercar Móstrame lo que sabemos para poder comenzar El jueguito que les digo es un juego muy normal El jueguito que les digo es un juego muy normal El jueguito que les digo es un juego muy normal